Si recibes un mail en el que te hacen ganador de un sorteo multimillonario y no has participado, que no te metan un gol o en vez de ganar perderás tu dinero y serás víctima de un timo. Este año entra con buen pie y no te atragantes con los delitos.